Están enamorados de Sonora, han ido todas las partes de México, conocen otras partes del mundo y Sonora se las hace lo mejor. Yo soy de Marseille, a la parte de Aix-en-Provence. La amistad fue la que nos motivó, el hecho de estar conectados por la aventura, por una motivación de sacarle provecho a la vida. Cinco años, nos conocimos en San Carlos, en Sonora, y han seguido visitándonos una vez al año, cada dos años. Pues el mexicano es más, la piensa mucho. Y ellos no, les dices, brinco y brincan. Y la idea de poder decir que atraviesas un mar, está increíble, ¿no? Sí, bien. Vino a la carrera y al cruce. Creo que todos ahí unos apasionados de la naturaleza, de la aventura, del deporte. Entonces ahí estábamos muy alineados en hacer algo grande, algo nuevo, algún reto. Eso justo ni sabíamos si alguien lo había hecho y este sentido de incertidumbre, de arriesgarse, nos llama mucho la atención. Mi hermano que vino de Francia a propósito para eso, que ni habla español, pero que le encanta, le encantó el viaje. Yo hago más montaña, pero es el mismo principio, ¿no? Hay que respetar la montaña y si la respetas ahí te respetas también, ¿no? Sí, somos muy, muy, muy chiquitos nosotros los cuatro hoy con estos dos kayaks en este mar enorme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!